Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Flita Facility con Luna. ¡Hello! Si me escuchan todavía la voz rara es porque aún sigo enferma, ya me estoy tomando medicamentos y perdón por no subir video temprano, pero no me sentía muy bien y dije, pues voy a esperar a Luna para jugar conmigo. ¿Pero qué creen que hace la niña? ¿Qué? Se pone a tomar agua helada. ¡Es! Entonces no se siente bien. Ahí, pégale su regañada, por favor. No es cierto, no le hagan caso. ¡Regañela! Es para que me sepa mucho mejor la pastilla porque ya ven que están bien. No, no, tienes que estar tomando agua. Vamos a votar por un mapa. ¡Mírame los ojos! No, 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 vamos a votar por un mapa. Soy superviviente y estoy enfrente de una computadora. Yo también, yo también. Por dos, por dos, por dos. Me gustan mucho estos mapas y adivina dónde me tocó. ¿Dónde? En una cocina. A mí... Ya saben los de Free... ¿En la cocina? Ya saben los de Free T-Facility que a mí me encanta comer. Yeah. No, pues yo estoy en el comedor. Bueno, cocinar y tú comer. Sí. Uy, casi todo. Yo no me equivoqué. Yo no me equivoqué. Ni yo, ni yo. Debe ser la tal Cami porque hace ratito la estuve golpeando y no se moría. No se golpe... No la tiraba. No caía. No se moría. No se puede morir. ¿Vas tú o voy yo? Voy yo. Yo voy ahorita que... Ay, ya estoy. Ok, vas tú entonces. Sí. Te iba a decir que ya me quedaba tantito para la computadora, así que la íbamos a poder dejar un rato y abandonadilla. Sí, a mí también me quedó más o menos para la computadora. ¿Sabrás cómo llegar de nuevo a esa computadora? ¡Es campera, es campera, es campera! Ah, no. No es campera. A lo mejor... A lo mejor lo liberaron. A lo mejor dio la casualidad de que miró a la otra persona. No, es que miré... No, sí, miré mal. Yo miré mal. Miré a una... Ya terminé diciendo que esa no era. A ver, vamos a meternos por el huequito. ¿Por dónde estás tú para ver si puedo ir por la computadora? ¿Por dónde se equivocó? ¿Por dónde se equivocó el muchacho? ¿El tipo? Ok, ok, el de cabello azul. Pero acabo de encontrar otra computadora, así que... Ok, no, sí, primero actualiza eso, iba a decir. Mejor voy a ponerle las actualizaciones. Exacto. Marsh, dale una sola computadora actualizada. Que varias por actualizar. Pues sí, en eso sí tienes razón. ¿Qué te va a decir? ¿Nos vamos a morir? Estamos jugándole aquí chido a la bestia. A la bestia. A la bestia. ¿Por qué? Ahorita voy a ir a verlos. ¿Qué le están haciendo? Está aquí con uno y estábamos de ir de vueltas para que no lo congelara. Me van a preguntar, hey Lau, ¿tienes gripa? Y yo lo voy a contestar. Do, do. Do. ¿La volvieron a capturar? Estoy yo cerca, estoy yo cerca. Y al parecer sí es campera. Eh, pues trata de salvarla a ella como pueda. Si quieres ahorita voy a ayudar. Ya, ya lo saqué. Por terminar está el laptop. Bueno, computadora. Me gusta como hackean. ¿Te imaginas que nosotros hackeáramos así? Nada más haciendo por arriba o por abajo de las manos. O puchándole a lo loco. A ver, vamos a buscar. Ok, me fui. Vamos a buscar un lugar donde estar. Run, Cammy. Aquí hay una puerta abierta, así que me imagino que anduvieron. ¡Ah! Sí, por ahí estamos. Sí, ya lo escuché. ¿Escuchaste al de este, verdad? Ya escuché a la bestia, sí. Ok, viene para aquí. Y me puse nervioso y fue como de, no, salte, salte, salte. Bueno, entra, entra, entra. Voy a ir a la computadora. No voy a ir a nada. Ah, sí, sí. No, no, ahí no vayas, ahí no vayas. Ahí está la bestia. ¿No estaba ahí? Se acaba de ir de aquí. Ok, ok. Eso es bueno, eso es bueno. Creo que estoy en la computadora donde tú estabas antes. ¿Estaba a punto de acabar? Sí. Ah, entonces sí. Ah, atraparon a Cammy. Pero el otro estaba con ella. El otro estaba con ella. Pues no sé si ir porque hace ratito. Si quieres ve porque ella campea. Ok, ok. Ya me queda una nada por terminar el generador. Bueno, computadora. Es que juego demasiado daylight. Oh my goodness. Ahí voy por ella. Y me encontré con Paredo, así que... Sí, ve por ella. El chico está acá conmigo. Ok, voy a abrir la puerta rápido. Hijo de su mamá. Ah, Cammy, Cammy, Cammy. Voy por ti. Listo. Corre, corre, corre. La bestia está acá. La bestia está acá. La bestia está acá. La bestia está acá. Le acabo de cerrar la puerta. Esta bestia tiene algo contra mí. No, no creo que sea contra ti. Es contra los supervivientes nada más. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Oye, ¿no atacó al chico? A lo mejor son amigos. Ay, sáltala como gusano. Sáltala. No. Ok, voy para allá. Estoy atrapada. Cammy, ¿no te ayuda? Sí, Cammy está arriba. Bueno, pero no sabe que quiere bajar. ¡Oh, Cammy! Ahorita regreso por ti. Iré a abrir la otra puerta, ¿eh? Sí, ve y abre las puertas. Yo voy a intentar salvar a Cammy. De acuerdo. Yo voy a abrir las dos puertas para que tengas opción para salir. Perfecto. Voy a ir por Cammy. Sí, rápido porque ya va a morir. ¡Corre, Cammy, corre, Cammy! ¡Corre, Cammy, corre, Cammy! ¡Ah! Puerta 1 abierta. ¡No, me tiró! ¡Me volví a tirar, me volví a tirar! ¡No! Ya voy para allá. Me da mucha risa como se me salen los brazos. Ya voy para allá, ¿eh? Sí, estoy saltando como gusano lo más que puedo, pero pues ya me va a meter. ¡Cami, corre tú! A ti te queda poca vida. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Te pegó? Sí, corre. Ahorita te saco, ahorita te saco. Sí, no te preocupes, no te preocupes. ¡No, Cammy! ¡No, Cammy! Cuidado que no es la meta. Estoy haciendo una estrategia para sacarlo rápido. ¡Ah! ¿Ya casi te liberas? Ya casi, ya casi. Ok, ok, ok. Ahí está. Váense en la puerta que está a la derecha, creo. Ok, ok. ¿Te levantaste ya? Sí, ya me levanté. Ok, corran, 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 que me sigue a mí. Voy a abrir la puerta izquierda, ¿eh? ¡Abre todo lo que puedas! ¡Yo estoy encerrada con la bestia! Salte de ahí. ¡No, Cammy! ¿Te atrapó? No, atrapó a Cammy. Voy a abrir la puerta yo por debietas. Sí, yo voy a hacer la... ¡No! ¡Me pegó! ¿Y ya están las dos abiertas? Eh, pues, Cammy, hay que hacer la del gusanito. Eh, te recomiendo que vengas por mí porque me atrapó otra vez. No, te saqué. No, no me sacaste. ¡Listo! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Tú vete, tú vete, tú vete. ¡Corre, corre, corre, corre! Tú vete, tú vete, tú vete, yo te voy para allá. Es que no... ¡CAMMY! Corra por el huequecito de la ventana. ¡Atraparon a Cammy! Sí, le pegaron. Ok, 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 ok. ¡Corre, Cammy, corre, corre, corre! ¡Otra vez a Cammy! Ok, ok, ok. ¡Listo, listo, listo! ¡Corre, corre, corre! Por acá está la ventana, les voy a ir abriendo la puerta. Por favor. ¡Otra vez a Cammy! Puerta abierta, puerta abierta, puerta abierta. Dale, dale, dale. ¡Ah! ¡Qué dieron por mí! ¡Vete, vete, vete! Tú salte, tú salte, tú salte. Se regresó, se regresó, se regresó. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, por lo menos tiene la puerta abierta. ¡CAMMY! Quédate, quédate. ¡No, no, no, no! ¡Demonios! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Estoy saltando! ¡Ten cuidado, eh! Porque si nos atrapan las tres... Ya estamos muertas. Yo estoy huyendo, saltando. Sí, 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 sí. Lo más que pueda, lo más que pueda. Parece que no... ¡No! ¡Corre, Cammy, corre! ¡Corre! ¡Oye, ya! Hay que dejarla, ni modo. ¡Corre, corre, 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 corre! Le cerré la puerta al final. Corran ustedes, yo ya me voy. Pero Cammy se está quedando ahí. Entonces me voy, me voy, me voy. Sí, tú vete, vete, vete. Tú también vete para acá y ya déjala ahí. Hicimos lo que pudimos, se puso, se puso muy tenso esta partida. Yo me voy también. Estoy en la puerta. Ok. Al parecer, a veces también se va de una puerta. Eh, pues, por acá no viene. ¡Hola! ¡Hola! Vaya momentos más tensos. Vaya que sí. Eh, dile a Cammy que se venga. Ya les... Ya les se lo escribí. Así como de, Cammy, vente con los ojos. ¡Oh, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Me consigo! ¡Me consigo! ¡Salta, salta, salta! Me sigue, me sigue, me sigue, así que corre. Ya, vente, 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 vente. ¡Vente, Karen! ¡Ah! ¡Cami, no me abandones tampoco! ¡Uh, no me atrapó! Ok. ¡Oh! ¡No! ¡Estoy saltando, estoy saltando! ¡No! ¡No! ¡Soy un gusano feliz! ¡Escapamos todos! ¡Soy un gusano feliz! Esa asesina sí que no la puso difícil. La verdad es que sí. Estuvo complicada. Muy complicada. Y bueno, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más partidas así emocionantes. Nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! ¡Bye, bye!